Y claro que tengo historia, como todo el mundo la tiene, también hubieron penas y glorias, busquenme a quien no las tiene. No, no voy a arrepentirme de nada, no creo que exista algo a esconder, mi único pecado ha sido amar, sin reparos, sin prejuicios he amado. No, nunca diré que no debería haber hecho, porque lo que hice siempre fue bueno, para mí o para los que me rodearon. Nunca pensé en mí, si es los que me amaron, nunca pensé en mí, si es los que me amaron. Y claro que tengo historia, como todo el mundo la tiene, también hubieron penas y glorias, busquenme a quien no las tiene. No, no voy a arrepentirme de nada, no creo que exista algo a esconder, mi único pecado ha sido amar, sin reparos, sin prejuicios he amado. Traté con calma de llevar mi vida, con mis aciertos y mis errores, con mucho amor para derrochar, con mucho suspiro para recordar. Y ahora que todo se va acabando, que los años pasados voy recordando, y solo me quedo con los buenos sueños, aquellos que sí existieron y que sigo amando. Y claro que tengo historia, como todo el mundo la tiene, también hubieron penas y glorias, búsquenme a quien no las tiene.